Amiga, vamos a intentar hacer una golea grande, ¿está? Con esa, voy a intentar, ¿vale? Dejé intentar primero y después vamos a hacer una cosa como así, ¿vale? Vamos a intentar a ver si es así, ¿está? Intenta hacer una gola gigante. Espera, 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 ¿qué te dice? ¿Qué te dice? ¡Feliz! ¡Ah! ¡Wow! Primero voy a intentar hacer una golea porque... ¡Para cuando se llena! ¡Wow! ¡Va! 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 Amoria, José, mete dentro, mete dentro, ¿vale? Vamos a intentar poner a José dentro de la Amoria. ¿Será que conseguimos? Mirando para allá, mirando para allá, así, ¿vale? Eso es muy bien. Y ahora para allá. ¡Muy bien! ¡Dónde está dentro, dos centros, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ay, qué duro! ¡Wow! ¡Vamos a hacer la participación! ¡Vamos a hacer la participación! ¡Ah!